...202 casos confirmados de sarampión en la región. Y buena parte de la provincia de Buenos Aires está siendo afectado por un brote de sarampión desde hace casi 5 meses. Según las autoridades sanitarias argentinas, el brote es más grave que en los últimos 20 años. Afecta a alguna de las localidades más pobladas de la provincia. Y estamos hablando de una enfermedad que volvió y que tiene vacunas. Y vamos a ver cuál es la situación en nuestro país, cómo se están monitoreando los casos en Argentina y qué tenemos que hacer a aquellos uruguayos que viajamos. O también los que estamos acá pero recibimos mucho turismo por estos momentos. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Teresa Picón, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estábamos diciendo un poco la preocupación de este brote que están teniendo en la provincia de Buenos Aires, pero también en muchos países de la región. ¿Cuál es la situación de Uruguay hoy? Bueno, por ahora venimos con aquellos 9 casos que tuvimos en abril del año pasado y lo que estamos insistiendo y recordándole a todos los uruguayos, la importancia de la vacunación, teniendo en cuenta que es la herramienta que más nos defiende y es la mejor herramienta para la prevención de esta enfermedad. Hay una aclaración que es interesante hacer, ¿cierto? Argentina está pasando el peor brote que ha tenido en los últimos 20 años y están la mayoría concentrados en la provincia de Buenos Aires y en algunos de los grandes barrios de la provincia de Buenos Aires. Pero también Brasil, que es el país que en la región está teniendo más casos, no ha podido todavía frenar una importantísima epidemia de sarampión que están surgiendo. O sea que nuestros países limítrofes están todos con casos y bueno, nosotros tenemos que, como tú decís, estar preparados para aquellos que llegan, que pueden traer la enfermedad y para eso nosotros no deberíamos contagiarnos. Pero también tener en cuenta, y que escuché las cifras, de que los uruguayos viajamos mucho y bueno, y el riesgo de contagio de una de las enfermedades más contagiosas que existe, bueno, también está... Es el sarampión. ¿Qué prevenciones? Que nos pone en peligro. ¿Qué recomendaciones, Teresa, se le puede dar a esos uruguayos que están viajando, que están partiendo hacia el exterior justamente muchos por estas horas? Algunos ya están en el exterior, pero de repente tenemos algún familiar viéndonos que nos puede pasar también las recomendaciones. Bueno, la prevención mayor, como decíamos, es la vacunación. Hoy es la herramienta más demostrada científicamente y que tiene más evidencia para evitar la enfermedad. ¿De qué manera? Bueno, todas las personas mayores de 15 meses tienen que tener dos dosis de vacuna administradas. Y eso ha sido el gran cambio que nosotros hicimos en febrero del año pasado frente a la situación regional. Queremos decir que la respuesta de los uruguayos ha sido muy buena y de hoy por hoy con esa campaña hemos logrado una cobertura del 70%, que quiere decir que los niños menores de 5 años 70% ya tienen dada su segunda dosis. Recordemos que antes esa segunda dosis se daba a los 5 años. Todavía nos queda un 30% por el cual tenemos que pelear más. Pero si uno va a viajar, tiene que tener constancia de tener esas dos dosis de vacuna. Y si no encuentra el carné, si no recuerda, si más vale frente a la duda, vacunarse. No pasa nada, vacunarse de más. Y hay un grupo de edad que es importante que son los lactantes entre 6 meses y 1 año. Los lactantes entre 6 meses y 1 año tienen que recibir una dosis, pero como la respuesta inmunitaria no es muy alta, ellas llamamos dosis cero, que quiere decir que luego va a tener que recibir sus dos dosis que le corresponde por calendario. Esta medida, que es la medida que también tomaron los argentinos, es una medida bien importante y hay otra recomendación, que es qué hacer con los lactantes menores de 6 meses, ya que en ese momento la vacuna no se puede administrar. Y bueno, en esa circunstancia la recomendación es tratar de posponer el viaje, porque no solo son los países o las zonas donde hay casos, sino hay que pensar el peligro que hoy determinan los aeropuertos, los medios de comunicación. Y el ejemplo lo tenemos, nuestro caso índice que nos trajo el pequeño brote que tuvimos en abril fue un viajero en un medio de transporte que fue el ferry. Y bueno, son lugares que por un rato se junta mucha gente y ahí hay riesgo de transmisión. Así que en este momento la recomendación a quienes tengan hijos menores de 6 meses es no viajar a zonas donde pueda haber sarampión, pero tampoco en vuelos que puedan venir de esas zonas o que tengan relación con eso. Esa es la mayor recomendación. Si lo van a hacer, bueno, tratar de estar en lugares que no haya mucha conglomeración de gente y que todos los que los rodean estén vacunados de manera a disminuir el riesgo de infectarse. Esto que está pasando en Argentina y en Brasil responde a problemas de los sistemas de salud. Perdón, ¿pasó un ómnibus? No, no escuché la pregunta. No, le preguntaba si esto que está pasando en Argentina y en Brasil tiene que ver con problemas de los sistemas de salud o esa resistencia de algunos sectores últimamente a vacunarse. Bueno, yo creo que no solo está pasando en Brasil en Argentina, es un problema mundial. Sabemos que en todo el mundo en este momento hay casos de sarampión, es un resurgimiento de la enfermedad, en donde sí, la disminución en las coberturas vacunales tiene mucho que ver y tiene que ver la gente que se resiste, que vacila frente a la vacunación. Pero también hay algunos que simplemente lo que está pasando era una falta de percepción de riesgo hace dos años. ¿Para qué me voy a vacunar el sarampión si el sarampión no existe? Y eso hizo que a nivel internacional se bajaran las coberturas vacunales. Inclusive en nuestro país, que la verdad que somos un país que con orgullo podemos decir que tenemos muy altas coberturas vacunales, del 97 al 98% bajamos, nos bajamos al 96, 95. O sea que tenemos que tratar de seguir trabajando para recuperar eso. Y hay un grupo muy especial que es al que más convocamos a que se preocupen en revisar su carnet de salud, que es el personal de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, son los que van a estar siempre enfrentados al caso ese índice cuando uno no lo espera, cuando no lo sabe. Y de hecho fue lo que nos pasó en el último brote del año 99, que muchos de los casos fueron personal de salud. Y nos repitió, se nos repitió ahora cuando tuvimos estos casos en el mes de abril. No podemos decir que, bueno, 9 casos que fueron además asociados a importación, fueron considerados como un brote. Bien. Teresa, recién decías que en nuestro país se tomó esa medida aquellos que quedamos en el medio, los que habían tenido la primera vacuna y son mayores de 52 años, o los niños que ya empiezan a recibir la segunda dosis. Se empezó entonces a llamar a la población a que nos demos esa segunda dosis, que fue el primer caso en realidad, ¿no? Fue en un viaje de buquebus de una persona de esa edad que le faltaba la segunda dosis. Argentina ahora lo está implementando. ¿El resto de la región también? No te entendí mucho la pregunta. Está implementando el que reciba la segunda dosis antes. Claro, bueno, es lo que nosotros ya lo hicimos a partir de febrero del año pasado. Y eso, bueno, cada país va tomando las decisiones que puedan, dependiendo también de los accesos que tengan a los centros vacunales, de la cantidad de vacunas, porque esto ha puesto también en peligro la provisión de vacunas, ya que todo el mundo empezó a pedir más vacunas. Entonces, bueno, ahí van tomando, cada país va tomando las medidas necesarias. Argentina está haciendo lo que, bueno, nosotros ya hemos tomado en estos últimos, desde el año pasado. De cualquier manera, ellos lo están haciendo para la provincia de Buenos Aires, no para todo... No para todo el país. Para toda Argentina. Para todo el país. Entonces, bueno, las recomendaciones... Pero pasan también por, bueno, problemas logísticos de cómo organizar. Nosotros recordemos que somos un país pequeño y como país pequeño que somos, nos es más fácil hacer este tipo de medidas. Y además con una población que responde muy bien. Bien. O sea, la recomendación es vacunarse a todos los uruguayos, tomar en cuenta además lo que decías, los bebés que no tienen todavía, que no cumplieron los seis meses. Y en el caso de aquellos que viajan a Brasil, ¿se suma a Teresa la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Todavía se sigue pidiendo? Y bueno, sí. A ellos se les suma la vacuna de fiebre amarilla, y bien que lo hayas traído el tema, porque en caso de que se tengan que dar la vacuna de sarampión, la recomendación es que se la den en el mismo momento. Si no, la van a tener que separar un mes, y bueno, y con los tiempos que demora a generar inmunidad a veces es más problemático, porque bueno, no se van a poder vacunar. Lo importante es que si no tenemos el carnet, si dudamos la cantidad de dosis que tenemos, más vale vacunarnos. Perfecto. Queda claro. Obviamente que aquellos mayores que nacieron después del año 65, que nacimos antes del 65, perdón, no nos tenemos que vacunar porque nosotros tenemos la inmunidad natural aquí ya por la infección, recordando eso que decíamos al principio, que es la enfermedad más contagiosa y que por lo tanto generamos ya inmunidad. Muy bien, clarísimo entonces. Teresa Picó, muchísimas gracias por este móvil. Dale, saludos. Aca luego, buena jornada. Chau, chau. Muy bien.